Es harta guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mids, ¿vale? Pero antes de empezar, deciros que hago coach privado para aquella gente que sabe que está en caer en un elo, que está bajando divisiones, o quiera mejorar en el all en general. Podéis contactar conmigo en la descripción, mi grupo de whatsapp, mi discord o incluso mi instagram, ¿vale? Que lo utilizo bastante. Dicho esto, también tenéis mi canal de Twitch y demás, y también tenéis el enlace a Gevest, ¿vale? Complementos vitamínicos para gamers, los tenéis ahí detrás. Entonces, os lo aconsejo, ¿vale? Tenéis también un descuento usando mi código. Y pues nada, vamos a ir con la tier list. Y también, importante, el tema de la tier list tiene que ver con el pick rate, el run rate y el win rate de cada campeón. Ya sabéis que las metas van cambiando. Y mi opinión personal. Ya sabéis que evidentemente es subjetivo. Evidentemente también tenéis que tener en cuenta que no todo el mundo va a estar de acuerdo con esta tier list, ni mucho menos. Es más, si no estáis de acuerdo con algún que otro campeón, siempre podéis dejarlo en los comentarios. Pero bueno, vamos a ir con lo que vienen a ser los campeones, los principales, ¿vale? Los de la tier S. Comentaré un poco los de la S y un poquito los de la F. Más que nada porque los demás son un poco... en meta actual como que no renta mucho. En el caso de los campeones así más rotos en meta actual, suelen estar Zed, Víctor, Talon y Silas, ¿vale? Ari sí que es verdad que también está bastante, bastante roto. Aún así, todos los que están en la S son cremita. Pero bueno, Zed, ¿vale? Es de los mejores asesinos junto con Talon. Es más, Talon está incluso roto en jungla ahora mismo. Pero por el tema de la build que se lleva con él y demás. Pero bueno, como los dos típicos junglas AD... O junglas que digan, los típicos AD en mid, ¿vale? Asesinos. Los mejores del juego son Zed y Talon con mucha diferencia. Yo incluso prefiero a Zed, ¿vale? Y más en la meta actual. ¿Por qué también? Porque es un personaje que utiliza energía. Eso le da bastante, bastante ventaja en comparación con muchos otros que utilizan mana. Dicho esto, Zed puede pokear a la vez que jugar defensivo. Puede jugar agresivo también si quiere. Como te pille, te destroza, ¿vale? Y pues lo dicho, es muy fácil farmear con él a distancia. Y como eso solo gasta energía, tiene muchísimo, muchísimo sustain. Víctor ahora mismo está roto de cojones, ¿vale? Hasta que nerféen algún que otro ítem de los nuevos porque a él le van bastante bien. Pero bueno, está muy roto. También deciros que de la mayoría de los campeones que traigo en la tier, de muchos de ellos tengo guía en el canal. Por ejemplo, Víctor, ¿no? Pero la ando haciendo, pero de los demás, la mayoría sí tengo guía de ellos, ¿vale? Así que bueno, por si queréis mirar en mi canal. Nada más de esta season. Dicho esto, Víctor es un personaje bastante completo, ¿vale? Daño en área, bastante daño en área, ¿qué coño? Un escudito, corre más, digamos que tiene CC. Tiene un poquito de todo, es bastante, es un personaje bastante completo. Un básico potenciado. El tema del escudo aquí le hace como que va a montar un poco más. La velocidad es muy importante. Luego el tema de las habilidades. El CC en área está bestial. Y la R es una R que si tiras en medio de una teamfight va haciendo daño de continuo. Y no te tienes que preocupar mucho por esa R, ¿vale? Una vez la tiras más o menos. Es un personaje muy completamente actual y con la build. Bueno, con la build con los nuevos ítems que han implementado hace poco está roto de cojones. Talon, ¿vale? Personaje que está demasiado roto. Yo creo que, es más, creo que se le viene un nerfeo bastante contundente. Pero bueno, aún así es un personaje que en línea te puede estar pokeando y a la vez farmear, ¿vale? Y lo más importante de Talon es el tema del run por el tema del parkour, ¿vale? Salta paredes y en 0, te aparece en Bodo o en todo o donde él quiera. Silas, por otra parte, personaje con bastante movilidad y un CC de bestial. Como te pilla un Silas, estás muertísimo. Además, lo bueno que tiene Silas es que luego te tiene bastante succión de hechizo, ¿no? A lo mejor te pilla con un combo, te revienta porque te quita un montonazo con el combo entero y luego se cura otro montonazo. Me ha pasado muchas veces de decir, ay, a este Silas le mato los cojones, ¿no? Te mata él a ti. Y luego lo de robar las R's, pues bueno, si sabéis más o menos cómo funcionan las R's del enemigo, pues pillas la R que te convenga. Si eres nuevito, nuevito en el LoL, pues Silas no se suele aconsejar mucho. Es al igual que pensas como viejo, ¿no? Si no sabes cómo se usa el otro campeón, pues como que difiere un poco, sobre todo con el tema de la R, ¿vale? Si no sabes cómo funciona la R enemiga, ¿para qué cojérsela, no? Luego, por otra parte, está Ari, que es un personaje increíble, bastante sustain por lo de las nuevas acumulaciones, lo de la pasiva, ¿vale? De la curación, puede farmar y pokear a la vez. Con la W corre y se escuda un poco, o bueno, se escuda. Hace daño con lo de las tres bolitas estas que le han... Es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo la habilidad. Pero quieras que no, puede llegar a hacer daño, ¿vale? Hace bastante burst y encima tiene mucha más movilidad por los tres saltos de la R, por lo que él es muy fácil posicionarse a como ella quiere y puede pokear en línea desde el nivel 1. En cuanto te de con el corazón del CC, te coméis una de daño de la hostia. Solo con que te un corazón ya lo demás viene de gratis. Luego Anivia, ¿vale? Personaje CC de la hostia, un muraco increíble, que en medio de una teamfade hace mucho más de lo que la gente se cree, porque la gente dice, ah, esta habilidad es un poco useless. Para nada, ¿vale? Un buen muro y les jodes bastísimo, ¿no? Eso de separarles, quieras que no. O incluso no separarles. El tipo se va a escapar, le pones el muro, ala, escápate ahora. Claro, tiene un CC de continuo con el tema de la R, daño de continuo también. Una E que mete una hostia en flipante y lo único que tienes que hacer es cliquear encima. Quizás sea un poco complicado por el tema de la Q, pero bueno. ¿Das la Q, Stunias? Regaladito. Y luego el tema de E, que si muere vuelve a revivir por el huevito, no sé qué rompa en el huevito. Por lo demás, es que es un pesaje increíble. Katarina, ¿vale? Con Kata, mecánicamente hablando, yo creo que es de los dos personajes así más complicados en mid. Muchos me diréis, wow, pero si suelo darle una R y te hace pentas. A ver, también depende de Lelo. Pero para mí es un personaje bastante complicado, sobre todo en fase de líneas, en early game. Yo creo que las pasa un poco putas, sobre todo si le toca con un personaje que pueda llegar a pokear. Porque allá como hago mucho, puede pokear con la Q, luego se lanza y tal, pero rápidamente tiene que estar moviéndose de continuo. Y en medio de una teamfight no puedes quedarte quieta con Katarina, con la R ahí dando vueltas. No, tienes que saber cuándo cancelarla, cuándo saltar, hacia dónde saltar, qué es lo que te haga mejor, etc. Pero sí que es verdad que es un personaje que ya sola se puede hacer triples, cuadras y pentas. Pero claro, tienes que saberlo usar. Bueno, más que nada porque cuando mato a un enemigo vuelvo a tener bastante menos CD de las habilidades y entonces vuelvo a lanzarlas y tal, y es la hostia. Los otros tres que salen tapaditos, lo siento por la página que se llama Tier Maker, que es donde hago yo esto, son Yone, Cassiopeia y Leblanc. Yone por una parte, ¿vale? Yo personalmente prefiero a Yasuo, me gusta más, pero sí que es verdad que Yone es más fácil de usar mecánicamente y está bastante roto. Mucho CC, bastante aguante, corre más, hace bastante daño y bueno, y quiera que no, la R una buena R en una teamfight se la hace solo. Como pilla 3 o 4 en su R, ya es la teamfight hecha. Cassiopeia personaje que, si sabes usar muy bien guay, si no, eh. Pero es un personajeazo increíble. Para empezar, te ahorra las botas y tienes un hueco más para un ítem, así que perfecto. Pero ya no es solo eso, sino que te puede pokear de seguido. Como te comas un veneno y luego 3 colmillos, en 0 goma ya te ha quitado media vida. Sufre un poco por el tema del mana, pero bueno, si la sabes jugar, es fácil. Incluso la hitar con ella es bastante fácil. Leblanc, sí que es verdad que la hitar con Leblanc es bastante complicado, pero el combo de Leblanc es muy fácil, es un personaje perfecto para entrar, te tiro todo tal y en cuanto te stuneo, salgo, vuelvo, etcétera, etcétera, ¿vale? Estás entrando y saliendo de continuo. Y lo mismo le pasa a Cassiopeia, ¿vale? La putada de Cassiopeia es que a mí en Early Game no me gusta por dos razones. Una, en Early Game no hace mucho hasta que no es nivel 6. Y luego, si te ha tocado contra una P, o sea, sea un personaje de poder de habilidad, guay. Si te ha tocado contra una D, un Talon, un Zed y demás, la pasiva no hace nada porque le da resistencia mágica. Y luego el escudo de la Q tampoco porque es contra poder de habilidad. Así que eso es lo que no me mola mucho de Cassiopeia. Pero bueno, Cassiopeia una vez en nivel 6 es la puta risa ese personaje, ¿vale? Muchísimo boost y muchísima movilidad. Es fácil de usar, ¿no? Lo siguiente. Luego a Annie, ¿vale? De los personajes más fáciles de usar y con una buena R y el stun te puedes hacer una pelea entera. Sobre todo para gente de los bajos la aconsejo mucho, al igual que Lux. Lux sí la aconsejo en cualquier elo. Y ahora mismo está bastante rota por la build que se le pilla y eso. Y es un personaje que como te pille con la Q, estás muerto, ¿vale? Porque es Q, E, Ulti y algún básico si eso. Pero vamos, no le hace ni falta. Mid, Let Game, te deletea en 0. Evidentemente es un personaje que como la pillas la revientas. Pero claro, si se guarda la Q y tal, en un momento como te stuné, te tira el burst entero y... Y de tener toda la vida a tener nada. Axan está de moda. Está muy roto. Es tirador. Toca mucho los cojones. No te deja en paz. Y cuando te quieres dar cuenta, te ha metido tres básicos, bueno, ocho básicos y dos habilidades en 0, y... Tiene muchísima movilidad y es bueno también huyendo, ¿no? Yasuo es un personaje bastante complicado. Bueno, bastante no, pero es complicado y usarlo bien, ¿vale? Por el tema de la ISA. Es un personaje que además, la W de Yasuo es de lo mejorcito y sobre todo en mid. Porque bloqueas cualquier habilidad enemiga o básico. Y eso en medio de una teamfight, imagina que una Nidia te intenta llegar a una Q y en vez de stunearte, pa, le pones el muro, se lo cancelas y le sigues dando de hostias. Entonces ya le dejas un poco indefenso. Por eso el mismo Yasuo está muy fuerte. Además tiene mucha movilidad gracias a la E, pero tienes que saberlo usar, si no es puta mierda. Pero por lo demás está muy, muy, muy bien. Pero es un personaje que usas muy bien o no lo suelo aconsejar. Me pasa como con Katarina. O eres el puto amo con ese campeón o... Aurelion Sol. Personaje que puede pokear perfectamente. El tema de las bolas es la hostia, ¿vale? Van girando y haciendo daño de continuo. Se puede hacer bastante ramp gracias al tema de la E. Y no está nada mal. Además, la gente lo usa poco y los pocos que lo usan lo suelen saber usar. Así que si le quieres dar a tope, pues dale una oportunidad porque mucha gente no sabe jugar contra Aurelion. Bex, otro personaje que nadie sabe... Poca gente sabe usarla bien, ¿vale? Y es fácil. Si aprendes a usarla, mucha gente yo creo que ni sabe cómo funciona aún. Porque cuando salió sí que es verdad que la empezó a usar gente, pero yo creo que apenas la usaron. Entonces hay mucha gente que no sabe ni cómo funciona la Q, ni la W, ni la E, ni el tema de la R, ni... No funciona... Hay mazo de gente que no sabe ni cómo coño va Bex. Así que bueno, aprovecharos de eso. Además de que ahora está bastante rota. Que por otra parte, early game de mierda. Pero luego sí que es verdad que como te pille, se pone a darte básicos. Y en un momento dices tú, pero qué cojones. Encima te intentas escapar y corre mucho a la cabrona. Y luego termina de tener un alcance bestial. Y para farmear oleadas y romper torretas es la hostia. Por otra parte, Trindamid top está bien, pero depende de la situación. En estos que están en el A vamos a ir un poco más rápido, ¿vale? Sobre todo si en top se ha pillado una P, como yo que soy una Diana, imagínate. Pues entonces un Trindamid no es ninguna tontería. Es el tipo que parece de split push y eso. Vamos, por otra parte, Corki, ¿vale? Tirador de la hostia. Echo, le tienes que matar dos veces. Killiana, muchísima movilidad, pero es un poco complicada de usar. Fizz, personaje muy fácil de usar. Interjetable, R de la hostia. Además, le iba a poner la S, pero es que parece ser que baja un poco. Pero sigue siendo la putísima hostia. Graves, lo prefiero en jungla. A mí es que mid me sirve sin rentar, pero sí que es verdad que te hace bastante daño. Galio tiene muchísima resistencia mágica, aguanta bastante y encima luego tiene mucho CC. Swain en una teamfight te revienta. Luego Garen, pues como pasa con Trindamid, se suele utilizar dependiendo de la composición del equipo. Malfeid apesta, es divertido, ¿vale? Tiene un burst de la hostia. Tiene un R en una teamfight, ¡pum! Y como te da 3 o 4, te cagas. Rumble en el meta actual no está del todo bien, pero bueno, se puede jugar perfectamente. Xerath para pokear y es la hostia. Como te pillan, estás muerto. Zed, me gusta más en top. Panteón, es muy fácil gankearle. En plan, si yo veo un Panteón, le intento gankear porque es quien la asegurada. Talilla, un buen muro, hace Roam y te cagas. Singed, lo prefiero top. Irelia, sí que es verdad que es un personaje demasiado mecánico. Tienes que ser muy bueno con Irelia, si no nos renta tanto. Malzahar, pues sea súper bien la línea y con que te tire la E, la W y luego la R rápidamente. Te empiezas a hacer daño, daño, daño. Los bichitos van golpeando y te cagas. Luego para romper torres y demás es increíble. Aunque Cimitarra Mercurial, por ejemplo, le quita el stun y ya está. Pero bueno, es un personaje que, aunque no es... Si se te va mal agitear y demás, pues bueno, es el tipo de personaje que suelo aconsejar también junto con Ani. Son dos personajes que, bueno, que son fáciles de usar y se nota. Luego Imerdinger, me puta encanta con las maquinitas. Sí que es verdad que el cabezón está un poquito nerfadillo, pero bueno, el cabrón como te pille te revienta. Como te pille con el stun, cuidado. Y con el gankearle es un coñazo, yo odio gankear a Imer. Luego Akali, que está nerfadilla. Sí que es verdad que es un personaje un poco broken, pero tienes que se lo usar muy bien. Es que es de estos personajes que, incluso sabiéndolo usar bien, le falta algo, ¿vale? Porque ahora mismo yo creo que está un poquillo bastante nerfiada. Lissandra, bueno, lleva así más parches, no hay mucho más que decir. Diana, sí que es verdad que es el pollón bendito, ¿vale? Yo la habría puesto incluso ahora que lo estoy pensando. La habría puesto casi de los primeros de la hostia, una teamfight. Se la puede hacer sola. Y Vladimir, bueno, tiene mucho sustain, aguanta bastante y demás. Te puede llegar a apocar, pero las cortas curaciones lo jodan demasiado. Y los demás, pues bueno, tampoco voy a comentar aquí a todos los campeones. Así que hasta aquí la Tierly. Muchas gracias por vuestro apoyo. El tema de los likes y los comentarios se agradece. Ya sabéis que hago coach privado, como os dije al principio. Para que haya gente que se haya quedado sin caer en un elo, esté bajando divisiones. Si queréis contactar conmigo para mejorar en el Oli y demás, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Para contactar. Luego, por otra parte, tenéis mi link de Twitch. Y también tenéis, además de las demás redes sociales, tenéis también el... El enlace de G-Best, vale, os lo aconsejo. Complemento Vitamínicos para Gamers. Yo los tomo, son esos que están detrás. Aconsejado 100%. Y bueno, más chicos, todo un placer. Y hasta la siguiente Tierly. Chau la siguiente Tierly. Chau. Chau. ¡Gracias!